Bueno, voy a presentaros la última de las conferencias de esta novena edición de las jornadas de análisis económico y creo que va a ser difícil clausurarlas de mejor manera que con Miguel Ángel como ponente. Miguel Ángel es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá, profesor titular del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Salamanca. Es especialista en temas relacionados con la economía laboral, con multitud de líneas de investigación en temas como el empleo, desempleo, evaluación de políticas y programas públicas, temporalidad, precariedad. Fruto de esta labor investigadora tiene publicaciones en multitud de revistas nacionales e internacionales. Es miembro del Consejo Científico de la Fundación FOESA, del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Conyunturales de Mercado Laboral. Es habitual firmante de informes de instituciones de reconocido prestigio. Y como me pasa lo mismo que lo que decía Ángel, si quiero seguir con el currículum voy a dar yo la conferencia. Entonces, seguramente lo mejor es que dé paso a Miguel Ángel, que os va a contar cosas que seguramente nos interesan, como es el empleo juvenil. Así que os va a contar un tema que es el desempleo de los jóvenes y los programas de garantía juvenil, que espero que os guste. Y le doy paso a Miguel Ángel. Buenos días. Antes que nada, pues agradecer la invitación para estar aquí. Es una alegría venir a este departamento donde trabaja tanta gente conocida en temas en los que nos gusta hablar, discutir. Y a veces hasta llegamos a algunas conclusiones, lo cual ya es algo realmente bonito y estupendo. La conferencia de hoy se va a centrar en un tema en el que, bueno, al que digamos que he ido llegando. He ido llegando por la relevancia de la cuestión del empleo de los jóvenes durante la recesión, pero también porque debe ser que, como uno va acumulando años, uno se va dando cuenta que no solo importa las cosas que pasan, sino cuándo le pasan a uno. Y en ese sentido creo que es muy importante entender las cuestiones de empleo desde un punto de vista no solo del ciclo vital, del transcurso de la vida, sino que a uno le pasan las cosas al mismo tiempo que a otra gente que tiene prácticamente la misma edad que uno. Es decir, en términos de las generaciones a las que uno pertenece. Yo aprendí esa manera de enfocar estas cuestiones de Luis Garrido, profesor de Sociología de la UNED. Y creo que ayuda a proporcionar una perspectiva más amplia, porque vosotros no os dais cuenta, pero lo de ser joven se pasa, ¿vale? Con los años. Y luego lo de ser maduro se pasa, y luego tu hija te dice, papi, tú ya eres viejo. O sea, que uno va pasando por distintas etapas. Y no es lo mismo buscar empleo a los 21 años que buscar empleo a los 32 años que buscar empleo a los 55. Son situaciones muy diferentes. Y perder un empleo a cada una de esas edades también es una experiencia muy distinta. Y la discusión de todas esas cuestiones y esos problemas me llevará a intentar entender dónde están los problemas. Y también repasaré un poquito una de las principales iniciativas que se da dentro de la Unión Europea, que son los llamados programas de garantía juvenil. Espero que la charla no me quede muy inconexa. Y para eso el PowerPoint, espero que me ayude. Aunque espero no causaros muerte por PowerPoint, después de que Susan ha hecho las presentaciones con PowerPoint, como se debe hacer, con la información adecuada y sin llenarlas de letras y esas cosas. Espero seguir bien su ejemplo. Este cuadro, este gráfico que presenta aquí, lo que recoge son el total de altas y el total de bajas por tipo de contrato en España, temporales e indefinidos. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país es muy importante esa distinción. En este eje izquierdo se miden las altas y bajas de contratos indefinidos, miles, y aquí las altas y bajas totales de contratos temporales en miles. Obviamente están en distintas unidades, o sea que no hay que fijarse muy bien en las pendientes, en cómo crece comparando temporales o indefinidos, sino dentro de cada grupo por sí mismo. Lo que quiero destacar es que veáis cómo, conforme avanza la expansión económica antes del 2008, aumentan tanto las altas, que es la serie sólida, como las bajas, que son las series discontinuas. Y eso pasa en contratos temporales y pasa en contratos indefinidos. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay una visión popular según la cual lo que sucede en las expansiones es que se contrata mucho y no se despide de nadie porque la cosa va bien en las empresas. No, normalmente hay mucha rotación y, de hecho, eso es bastante comprensible puesto que el mercado de trabajo se vuelve más grande en cuanto a la gente que hay dentro del mercado de trabajo. Así que conforme aumenta el ritmo de altas totales, el flujo de altas, también aumenta normalmente el flujo de bajas. Hay una brecha, en el sentido de que en un momento del tiempo hay más altas que bajas y por eso crece el empleo en la expansión, se aporta al stock. Entonces, luego llega la crisis y nos golpea. Primero nuestro shock nacional del fin de la burbuja inmobiliaria y luego el shock financiero mundial que ha tenido no un impacto tan grande como en otros países sobre el PIB, pero un impacto muchísimo mayor que en otros sobre el empleo. Porque en nuestro país el empleo es muy sensible a las oscilaciones del PIB, a los cambios en el nivel de producción. Y entonces vemos que se producen caídas en las altas, tanto de temporales, que es, como veis, muy rápida, del 2007 al 2008 el nivel de altas, la cantidad de altas cae desde en torno a nueve millones y medio de contratos temporales a en torno a ocho millones de contratos temporales y del 2008 al 2009 cae de esos ocho millones hasta aproximadamente seis millones cuatrocientos mil. Son descensos de una magnitud considerable. Y al mismo tiempo caen las bajas. Y caen tanto las bajas de temporales como las bajas de indefinidos, un poco retrasadas, a partir de un año más tarde. Esto también nos ayuda a cualificar esa sabiduría popular, según la cual lo que sucede cuando llega una crisis es que se hacen muchos más despidos y en general muchas más separaciones de los puestos de trabajo. Bueno, pues va pasando también que, contrariamente a esa suposición, las bajas van cayendo en términos totales. Pero, ¿por qué se reduce el nivel total de empleo? Porque para un momento del tiempo las bajas están por encima de lo que son las altas. ¿De acuerdo? Entonces lo que pasa es que el stock de empleo va disminuyendo. ¿De acuerdo? Y en nuestro caso, en España, ha disminuido de una manera rápida y relativamente brusca, profunda. Pero démonos cuenta que cuando estamos aquí en el 2012, la serie no sigue más allá porque también esta encuesta ha sido víctima de los recortes y dejó de hacerse. Entonces, el último trimestre disponible es el cuarto del 2012 y estos son datos para el total del año. El nivel de altas, tanto en temporales como en indefinidos, está aproximadamente a niveles de diez años antes, cuando en realidad hay muchas más personas en el mercado de trabajo español que al inicio de la década de los dos mil. Eso nos da una idea de lo que seguramente es el problema clave para relanzar el volumen de empleo, que es el bloqueo de la entrada en el mercado de trabajo. En cierto sentido, es que se está entrando muy poco en el mercado de trabajo. A finales del 2012, ahora ha subido un poco en el tiempo transcurrido desde entonces, pero podemos estar en torno a seis millones ahora de contratos temporales, lo cual está a niveles de lo que era la entrada en 1999-2000, aproximadamente. Y en términos de contratos indefinidos, pues estaremos ahora en torno a el millón y medio, valores que eran los del 2000-2001, aproximadamente. Entonces, el problema es para quien tiene que entrar por primera vez en el mercado de trabajo, tiene pocas posibilidades de que le contraten. Quien se ha quedado en desempleo porque le despidieron, tiene probabilidades bajas de que le contraten, porque hay pocas altas. Quien no le renovaron su contrato temporal, tiene problemas para encontrar un nuevo empleo, porque hay muy pocas altas. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de los flujos, de los movimientos, de las magnitudes del mercado de trabajo, lo que vemos que caracteriza fuertemente la situación actual es ese bloqueo de la entrada, pocas posibilidades de entrar en el mercado de trabajo. Eso significa, por tanto, que todos los que están en el margen de ser contratados son los que más sufren la situación. Los jóvenes son un grupo obvio que sufre esa situación. ¿Por qué? Muchos de ellos están buscando el primer empleo. Pues hay menos posibilidades ahora que en la expansión. Otros empezaron a trabajar, pero su proceso de integración laboral todavía no se había estabilizado, no tuvieron posibilidad de realmente asentarlo, de dar el paso de la estabilización y al perder el empleo no han tenido oportunidades de encontrar otra vez. Pero también hay que fijarse en que se encuentran con una elevada probabilidad, en ese margen de necesitar ser contratados, grupos que tradicionalmente o normalmente tienen tasas de rotación en el mercado de trabajo muy elevadas o más elevadas que el promedio, como los trabajadores menos cualificados y, desde luego, los inmigrantes. En cierto sentido, este profesor que os decía antes, Luis Garrido, le gusta a veces decir que los inmigrantes son como jóvenes un poco más allá en la edad. ¿Por qué? Porque entran a un nuevo mercado de trabajo y, en ese sentido, se parecen un poco a los jóvenes cuando entran al mercado de trabajo y sufren un proceso de elevada rotación. Si, además, sumamos los problemas de los inmigrantes indocumentados de participar en la economía irregular, donde, desde luego, el contrato indefinido, pues, el que no está ahí, por muy estable que pueda ser la situación, pero, desde luego, no es una situación estable para ellos. Entonces, digamos que siempre van a tener una situación de mayor probabilidad de estar en el margen de ser contratados. Bien, hemos dicho que los jóvenes son uno de esos grupos que sufre con mayor intensidad el problema del bloqueo de la entrada en el mercado de trabajo, lo cual nos muestra la importancia de la edad. Y, como decía al principio, creo que lo que hay que resaltar es que la edad es relevante en dos sentidos. No solo en el sentido de que pertenecemos a un cierto grupo de edad, sino en el sentido de que hay todo un conjunto de gente que tiene nuestra misma edad a la vez. Y tenemos, en cierto sentido, experiencias semejantes, semejantes dentro de ciertas características a las que ahora iré, a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuáles son esas otras dos características? Pues, básicamente, el sexo y el nivel educativo. Entonces, de hecho, cuando uno toma estas tres variables, sexo, nivel educativo y edad, en este doble sentido de la edad que uno tiene y la generación a la que uno pertenece, pues, es que uno tiene una descripción fabulosa de un mercado de trabajo. Pues, vamos a ello. Si nosotros miramos los problemas de desempleo, enseguida pensamos en la tasa de paro. Es decir, la cantidad de gente que dentro de la población activa, que es la suma de ocupados y parados, pues, está en desempleo. Para toda la población, que, fijándonos en el rango de edad laboral, de 16 a 64, la tasa de paro en España, en el último dato disponible al tercer trimestre 2014, es 23,8%. Un dato tremendo, altísimo. Ahora mismo, en la Unión Europea, solo está por encima Grecia, si no recuerdo mal. Los jóvenes, en el sentido de menores de 25 años, miramos desde la edad mínima legal, 16 a 24, 16 hasta los 24, la tasa de paro es el 52,4%. Leía yo este fin de semana a Joaquín Estefanía, un periodista, decía, la mitad de los jóvenes españoles están en paro. No es la mitad de los jóvenes españoles, es la mitad de los que son activos, que es un subgrupo de la población total de esa edad, es decir, son los ocupados, los que tienen un empleo, y los que están buscando uno, activamente, disponibles, etc. Si desagregamos por sexo varones y mujeres, la situación es muy parecida, de hecho, en España se ha dado algo que no es tampoco tan habitual durante las crisis, aunque alguna vez se da, en Estados Unidos, por ejemplo, también se ha visto, y es que la brecha entre varones y mujeres tradicional se ha, en España se ha llegado a cerrar totalmente o prácticamente se ha cerrado en otros países también. Eso no es muy habitual. Y de nuevo, tanto para varones como para mujeres, las tasas de paro son aproximadamente el doble. ¿Esto ha pasado siempre? Pues, bueno, si miramos para todos o para varones y mujeres, vemos que sí que aquí la serie empieza en 2002, ¿vale? O sea, que tomando 12 años, un periodo de 12 años, pues se ve que es habitual que el desempleo de los jóvenes esté por encima de lo que es el desempleo para el conjunto de la población en edad laboral. Ha habido diferencias, como que para los varones ha sido bastante más estable que para las mujeres, que se fue incrementando a lo largo de la década pasada y es con la crisis que se estabiliza más o menos, aunque parece también que crece un poquito. Pero lo que quiero resaltar aquí con esto es que es, digamos, lo habitual. En ese sentido, esto lo que nos recoge es esos problemas de integración, todo ese tanteo que se produce en la entrada del mercado de trabajo. Pero, claro, ese tanteo, esa entrada no tiene por qué ser igual en todos los sitios. Porque uno puede decir ¿tiene España un problema específico de desempleo juvenil? Pues comparemos cómo evoluciona esa comparación de la tasa de paro de los jóvenes respecto de la población total. Pues aquí tenemos España y vemos que ha ido oscilando en promedio desde 1,9 hasta ahora 2,1 o 2,2. Los colores marcan si se va hacia rojo o rojo intenso es si se va incrementando y si se va hacia tonos más fuertes de verde se va disminuyendo. En España el problema ha sido más o menos siempre el mismo y desde luego hay otros países en nuestro entorno próximo que tienen verdaderos problemas específicos de desempleo juvenil como Italia que además ha sido creciente a lo largo del tiempo o Rumanía muy claro también Suecia Noruega países que incluso nos pueden parecer un poco chocantes al caso de Suecia y Noruega volveré más adelante. También en términos del empleo se puede ver esto mismo porque como decía antes claro es que los parados son perdón los activos son subconjuntos de toda la población a lo mejor nos hace falta otra comparación pues aquí tenemos la tasa de empleo o tasa de ocupación que también la llamamos normalmente así es decir la cantidad de ocupados en comparación con la población potencialmente activa ¿vale? Es decir con la población de 16 a 24 años aquí con la población total de 16 a 64 años ahí entonces lo que vemos es que la tasa de empleo está en el 20% para los jóvenes mientras que en promedio para el total de los que tienen de 16 a 64 está en el 57% en varones y mujeres se aprecia una relación semejante aunque los varones que trabajan están 10 puntos por encima que las mujeres que trabajan ¿vale? una brecha muy importante de participación laboral que sigue existiendo sin embargo como vemos en términos de empleo están mucho más cerca ¿vale? las jóvenes están mucho más cerca de los jóvenes que lo que es la población total en edad laboral de mujeres respecto de lo que es la población total de varones ¿cómo es la relación? igual que antes pues ahora la tasa de empleo de los que tienen 16 a 64 sobre la de los jóvenes pues como vemos iba en torno al 1,6 hasta aproximadamente 2008 si no me equivoco sí hasta el tercer trimestre del 2008 y precisamente a partir de ese momento cuando nos golpea la crisis financiera mundial ese ratio se incrementa de una manera muy sustancial démonos cuenta que es que también por debajo de los 25 años entre los 16 y los 25 la opción no es simplemente trabajar o estar en paro hay una opción de inactividad que es evidente que es lo que estoy haciendo de vosotros estudiar de hecho el enrolamiento en la educación ha aumentado entre los jóvenes en España de manera muy sensible de hecho antes de la crisis teníamos tasas de abandono escolar temprano de las más elevadas de los países de nuestro entorno tan elevadas que yo una vez le oía un responsable político decir que era como si tuviéramos un agujero así en el hígado ¿vale? porque un abandono escolar temprano enorme enorme achacado por muchos yo también a la burbuja inmobiliaria y esas posibilidades de empleo que creaba que hacía que en términos de coste de oportunidad muchos jóvenes vieran poco atractivo seguir estudiando y pasaban a tener un empleo pero cuando se ha hundido la burbuja laboral y esos jóvenes ya no lo eran porque la juventud se cura se cura con los años ¿vale? entonces ya tenían algunos de ellos responsabilidades familiares incluso coche endeudándose para tenerlo han perdido su empleo y están ahora en el margen de necesitar ser contratados ¿de acuerdo? pero aquí hay como digo los problemas de empleo del país que los jóvenes los sufren de manera más acusada pero también está esa opción de inactividad que es estar estudiando y de nuevo ¿tiene España un problema específico de falta de empleo para los jóvenes? pues veamos cómo evoluciona esa ratio la lógica es la misma si se va poniendo rojo es que va empeorando si se va poniendo verde es que va mejorando pues se va poniendo no es como antes que permanecía estable los problemas de empleo han ido aumentando con la crisis ser estable antes de la crisis que es en realidad lo que veíamos aquí estable antes de la crisis cuando llega la crisis los problemas de empleo de los jóvenes se empeoran en comparación con los de toda la población en edad laboral y de todos estos países que son los mismos que antes había mostrado para la tasa de paro ninguno tiene un enrojecimiento como el enrojecimiento de España lo cual es un síntoma de que tenemos un problema específico de empleo juvenil de falta de empleo juvenil más que un problema de paro juvenil es un problema de falta de empleo y por eso lo que creo que es interesante es analizar la evolución de las tasas de empleo a lo largo del tiempo y aquí están representadas esas tasas de empleo para distintas generaciones a lo largo de la vida a lo largo de la vida se ve en este eje ¿vale? este es el porcentaje que representa la tasa de empleo y los colorines de todas estas líneas son las generaciones definidas en términos de los años de nacimiento aquí he recuadrado las generaciones relativamente más jóvenes ¿eh? a partir de los nacidos en el 76 yo iba a poner a partir de los nacidos en el 71 y mi hija Sofía que tiene 17 años me dijo pues estos ya son unos viejos y digo bueno pues cuatro solo ¿vale? esto está hecho con la encuesta de población activa con todos los microdatos desde 1976 hasta el último trimestre del 2013 entonces la encuesta de población activa uno la ve con datos año a año a lo largo del tiempo esto es coger todo eso y en vez de verlo así retorcerse un poco y ver cómo evolucionan los grupos de edad a lo largo del tiempo en distintas cepas porque aunque no se entrevista a los mismos desde el 76 hasta el 2013 el grupo que tenía por ejemplo de 16 a 20 años en el 2000 pues el grupo que en la EPA se entrevista el año siguiente en el 2001 y tiene de 17 a 21 no serán los mismos con nombres y apellidos pero sí son los mismos en términos estadísticos ¿por qué? porque la encuesta de población activa te proporciona una foto representativa de la población para esos subgrupos estos subgrupos están definidos de manera que se garantice la representatividad estadística ¿vale? por eso abajo van esos grupos de edad que se van moviendo a lo largo del tiempo claro que nos hubiera gustado poner 16, 17, 18 nada más no un grupito pero eso ya no daría una imagen estadística bueno ahora que no nos oye nadie y solo nos graban dos cámaras si uno lo hace año a año con los datos de los últimos 10, 12 que la EPA es como más sólida y muy bien mejor trabajada de lo que eran en 76 oye es que lo clavan no será estadísticamente representativo pero se ve casi lo mismo o sea que realmente la encuesta de población activa es una herramienta muy buena para radiografiar la realidad social y económica del empleo esta forma general que se ve pues es lo que uno esperaría ¿no? que en los años centrales de la vida es donde realmente se acumula el trabajo de cualquiera y tanto al principio como al final es cuando hay menos trabajo al principio porque hay gente que se va incorporando y otros que siguen estudiando otros que no trabajan la entrada la salida la rotación y al final de la vida pues lo mismo también porque hay gente que va saliendo del puesto de trabajo gente que es despedida y le cuesta mucho volver al empleo etcétera pero en el centro de la vida pues lo que se hace es trabajar o trabajar hay muy pocas opciones alternativas muy pocas posiciones sociales posibles en lo que es en la etapa central de la vida entonces tiene esta especie de forma de meseta de muela la evolución de la tasa de empleo a lo largo de la vida pero como veis no es lo mismo para unos y para otros por ejemplo esta generación que es la mía la de los nacidos en el 66-70 yo soy del 66 tengo 48 años para que no eches las cuentas vale pues cuando mi generación entra al mercado de trabajo pues va subiendo su tasa de empleo y aquí ahí va aquí tenemos problemas ¿qué nos pasó a los varones? pues estos son los varones en torno a los 23 28 años pues si echéis cuentas veis que lo que nos pasó fue la crisis de principios de los 80 entonces la gente de mi generación que no hizo estudios universitarios tuvo que incorporarse al mercado de trabajo en un momento en el que la tasa de paro también superaba el 20% en el que estaban muriendo muchísimas empresas y desde luego también se hablaba incluso de la posibilidad de un default vosotros no os acordáis porque no habíais nacido pero yo era cuando me empezaba a interesar por estas cosas y yo me acuerdo de esas discusiones luego mi generación se iba incorporando pero a un menor ritmo de lo que había pasado con nuestros hermanos mayores pero nos íbamos incorporando luego ya se pasa la crisis llegamos a finales de los 80 principios de los 90 mi generación se incorpora plenamente en los 2000 la aprovecha y llegamos hasta una tasa de empleo del 90% ha habido generaciones mayores que han alcanzado a esas edades que teníamos nosotros ahí en torno a los 35-40 tasas de empleo más altas son las generaciones sobre todo nacidas antes de la mitad de siglo que tenían los varones tasas de empleo elevadísimas de nuevo pues otra situación que no fuera a trabajar era prácticamente imposible en aquel momento no había prestación por desempleo se aceptaba lo que fuese entonces las tasas de empleo de esas generaciones pues eran realmente elevadas ¿vale? y entonces nos golpea la crisis a mi generación y la tasa de empleo empieza a bajar aquí tiene un pequeño respiro eso fueron los llamados brotes verdes y luego ha vuelto a bajar después de manera que ahora en el entorno de los 48-50 años estamos por debajo del 80% aunque la expansión llegase mañana mismo a un ritmo absolutamente grande incorporando a mucha gente llamadme pesimista pero yo no veo a mi generación subiendo hasta aquí para luego caer ¿por qué? porque esto nos ha pasado a toda esta edad y yendo las cosas muy bien lo que seguramente pasará eso yendo muy bien es que esto no caiga desde aquí hasta allá sino que siga por aquí y caiga entonces cuando nos golpea la otra crisis aquí ¿nos hace daño? pues sí había una broma muy común que era ¿tú en qué trabajas? decía yo en parosa ¿y eso qué es? pues paro social anónima esa era la broma que había entre la gente de mi generación ya veo que a vosotros nos hace gracia a nosotros nos hacía mucha gracia porque nos reíamos de nosotros mismos y bueno pues daba un poco de alegría así que cuando la crisis golpea una crisis muy intensa golpea a una generación la generación lo sufre y se nota en su historia pero daos cuenta que a mi generación eso se le pasó en ese sentido nunca hemos sido una generación perdida ¿vale? aunque ahora realmente podamos tener muchos problemas a estas alturas parte de la generación fijémonos en la generación nacida entre el 76 y 80 esta generación que es esta con este color rosita tan coqueto que aquí se ve tan mal ¿vale? entra al mercado de trabajo muy bien de una manera muy parecida a la mía pero luego cuando mi generación se vio golpeada por la crisis de los 80 esta generación no se ve golpeada por ninguna crisis así cuando de verdad va aumentando su tasa de empleo en el mercado de trabajo ya han dejado atrás la crisis de los 90 y estos van pero incrementando en vertical son casi 10 puntos lo que sacan a mi generación claro gente de mi generación veíamos trabajar estos jóvenes y ¿qué decíamos? a nuestra edad no encontrábamos empleo de esa manera y cuando han llegado al entorno de los 27 años alcanzaron una tasa de empleo superior al 80% en torno al 82 y entonces les golpea la crisis y les pasa algo que no ha pasado nunca en ninguna generación y es que su proceso de integración laboral se corta y su tasa de empleo empieza a caer y se queda ahí estable por debajo del 80% si os fijáis y empecéis a buscar eso no ha pasado nunca eso es absolutamente nuevo esta generación cuando les golpea la crisis tienen en torno de los 28 30 más o menos entonces hay muchos que estaban de temporales que todavía no se habían estabilizado porque la estabilización en contratos indefinidos incluso para gente con título universitario en España ha estado llegando hasta los 30 años esa gente con contrato temporal lo pierde y tiene muchas dificultades para encontrar uno por el problema de bloqueo de la entrada pero también cuando uno analiza en profundidad encuentra que muchos que tenían contrato indefinido lo perdieron también o sea que es un problema de personas con contrato temporal que no se estabilizan pero también es un problema de personas que estaban entrando ya de manera estable al mercado de trabajo y se ven expulsados del mercado de trabajo ¿esta generación puede subir hacia arriba? puede pasar de todo pero yo veo problemático que realmente alcancen niveles del 90% entonces ¿es una generación perdida? pues depende de lo que uno defina como perdido pero aquí ahora hay mucha gente pasándolo muy mal en el sentido de que además tienen en muchas ocasiones personas dependiendo de ellos son también esos casos que conocemos de vuelta al hogar y desde luego les va a resultar muy difícil alcanzar las tasas de empleo máximas de mi generación por ejemplo ¿y las otras generaciones más jóvenes? pues lo que se ve es que claramente han frenado su proceso de entrada al mercado de trabajo y aquí ya hay buena parte de gente que no solo es que tenga problemas de entrada en el mercado de trabajo sino que busca el refugio del sistema educativo formal en sus diferentes formas tanto lo que es el sistema más académico como lo que es el sistema de la formación profesional ¿vale? esto con lo que respecta a los varones las mujeres tienen en general una historia distinta para las mujeres más mayores historias con bastante menos participación laboral luego se va produciendo una transición y las mujeres jóvenes son las que de verdad se parecen a sus coetáneos de las mismas generaciones pero si vemos la generación de las nacidas en 76-80 tienen el mismo problema que los varones pero repetida 10 puntos más abajo es decir les pasa lo mismo pero con esa brecha de participación laboral media de 10 puntos que había dicho antes y también los que son más jóvenes las tres generaciones más jóvenes que puedo representar con fiabilidad también tienen problemas perdón también tienen una evolución que muestra no solo los problemas de entrada al mercado de trabajo sino además ese retraimiento del mercado de trabajo porque como hay pocas oportunidades se busca el sistema educativo la cuestión es que esta historia no es la misma para todos el paro y el empleo van por barrios que aquí lo que significa es que van por niveles de estudio varones con estudios universitarios pues como veis en el centro de la vida que es cuando más se trabaja pues aquí o se trabaja o se trabaja tasas de empleo superiores al 95% mi generación los que son como yo con estudios universitarios el máximo fue de en torno al 96% y nos ha golpeado la crisis a los universitarios de mi generación sí pero que nos ha hecho perder en torno a 3-4 puntos como mucho de tasa de empleo así que la próxima vez que os digan aquello de la universidad fábrica de parados les decís que hombre que esa historia tiene muchos matices y que en gran medida es mentira no es lo mismo todas las titulaciones que otras pero el promedio realmente marca una diferencia porque ahora veremos lo que es tener estudios básicos esta es la generación que antes veíamos que le pasaba esto ¿vale? ¿qué les pasa cuando tienen estudios universitarios? no han caído ahora sí que se ha frenado su entrada estos incluso siendo universitarios se han quedado ahí como golpeándose al techo de cristal del 90% ¿vale? y los demás pues hombres que con estudios universitarios de estas generaciones hay muy poco porque no les ha dado tiempo a llegar ¿vale? pero se ve que están realmente prolongando los estudios ¿y qué es lo que pasa si eres varón y tienes estudios básicos? pues que esto sí que es una verdadera catástrofe generacional desde niveles en torno al 82% es decir ya una integración laboral muy buena a edades como los 25 28 años se han caído hasta el entorno del 62 63% y eso sí que es catastrófico porque esta desde aquí subir hasta el 80 y tantos por ciento otra vez es dificilísimo es tremendo ¿eh? entonces hay un bueno y fijaos aquí la generación de los nacidos en el 81-85 es que se han derrumbado o sea una cosa tremenda tremenda entonces ¿hay una generación perdida? pues va por nivel de estudios como tengas los estudios básicos es decir los obligatorios de tu generación como mucho ¿eh? pues realmente la crisis no solo te golpea ahora sino que te va a dejar una historia de empleo una trayectoria de empleo muy baja a lo largo de toda tu vida realmente estas generaciones quedan absolutamente marcadas pero esto no es solo una historia de jóvenes porque si veis estas rayas es que eso les pasa prácticamente todos esta es mi generación la de los nacidos en el 66-70 pero la generación mayor que la mía los nacidos en el 61-65 fijaos como caen y los nacidos en el 56-60 lo que pasa es que ya les pilla muy cerca de la jubilación pero fijaos como caen la pauta de caída es la misma es decir quienes más problemas tienen para reentrar al mercado de trabajo claro que están los jóvenes en ese grupo pero quienes están sobre todo son los menos cualificados son los que tienen menor nivel de estudios para las mujeres las mujeres universitarias son las que más se parecen a los varones con historias de empleo con bastante empleo a lo largo de la vida sobre todo para las jóvenes pero como desplazadas 10 puntos siempre hacia abajo pero las mujeres con niveles de estudios básicos pues es un desplome no tan amplio como el de los varones pero desde luego muy importante una cuestión que me podríais decir bueno Miguel Ángel aquí estás representando las cohortes a lo largo del tiempo pero el tamaño de esas cohortes puede ser diferente es decir puede ser que las cohortes de los jóvenes lo estén pasando peor todavía porque hay jóvenes que faltan ahí cuando llega la crisis ¿y quiénes van a faltar si yo tengo a toda la población? pues los que se han ido porque no solo puede venir gente a tu país tú puedes irte a otro país entonces efectivamente cuando uno mira las cohortes a partir de los nacidos en el 80 se han reducido con la crisis ¿vale? ¿cuánto? no es fácil saberlo porque entramos en subgrupos de subgrupos y estadísticamente nos quedamos con muy poca gente yo me he ido para intentar saberlo a las inscripciones de españoles en el padrón de españoles registrados en el extranjero ¿vale? entonces he cogido tres países Alemania Francia y Reino Unido y como solo he usado los datos públicos pues solo puedo hacer estos tres grandes grupos de edad pero al menos puedo tener aquí el rango de edad laboral o sea que no tengo solo los jóvenes tengo todos ¿vale? aunque sabemos por alguna concesión de microdatos que algunos autores han manejado pues esto en realidad se concentra entre los 20 y los 35 años más o menos o 38 o como mucho 40 ¿vale? fijaos las entradas en Alemania de lo que es a lo largo de la crisis se ha ido incrementando 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 sin parar al Reino Unido igual y Francia Francia hace una cosa un poco rara porque se incrementa hasta el 2011 alcanzando un valor mucho más alto que para los demás y luego ha descendido ligeramente claro la cuestión es saber si esto es mucho o es poco porque el número uno lo cuenta y ya está pero en economía nada es grande o pequeño sino que las cosas son o mayores o menores que otra siempre tiene que tener uno una referencia pues yo me fui a los datos de Alemania de entrada de extranjeros porque claro si todo estuviese bien hecho los que salen de un país de una nacionalidad y uno los inscribe en el momento en que entran al otro país en las oficinas vienen en los consulados en la embajada en las misiones deberían coincidir con los que el país registra como que entran de ese país ¿no? digamos que esa cuenta debería cuadrar pues yo todo lo que he estado mirando de Alemania me muestra que las cifras de Alemania en lo normal es que cuadrupliquen estos flujos y que incluso sean mayores si uno puede tener datos de las edades sobre todo en que se han terminado los estudios universitarios y daba uno un poco de tiempo es decir entre los 25 y los 30 aproximadamente ¿vale? claro es que el padrón de españoles residentes en el extranjero primero solo hay obligación una obligación muy entre comillas de apuntarse si uno piensa que va a estar más de un año ¿vale? pero la gente mucha gente no se apunta porque no le ve ningún beneficio salvo poder votar por correo ¿vale? poder votar en el país ¿vale? pero sin embargo hay muchos registros en el país al que llegas al que te conviene apuntarte ¿para qué? pues para tener por ejemplo sanidad para tener acceso a educación de tus hijos etcétera entonces las cifras de los registros de los países receptores suelen ser más fiables que las cifras que dan los países emisores es un tema sobre el que yo quiero trabajar más ¿vale? pero desde luego todo apunta a que las cifras son bastante mayores que estas en cualquier caso yo cada vez me convenzo más a mí mismo de que esto no es un problema del tamaño de la emigración sino que seguramente es un problema de quién está migrando ¿y qué jóvenes están migrando con mayor probabilidad en España? están migrando los que más posibilidades tienen de encontrar un empleo sobre todo en el resto de Europa también se han ido bastantes a América Latina pero parece que el flujo mayor es a otros países de Europa de la Unión Europea en concreto entonces serían las personas con mayor perspectiva de empleo es decir los que tienen potencialmente una productividad por encima del promedio no van a ser los peores de su generación de sus promociones de estudios y hay un sector en el que se está produciendo una verdadera sangría que es el sector científico hasta el punto de que hay quien piensa que estamos perdiendo las élites científicas de dentro de 20 años entonces aunque perdiésemos digamos 500 600 de los que serían los mejores científicos españoles de la siguiente generación pues no parecen muchos pero en realidad es una cantidad ingente en términos del sistema científico nacional de un país entonces creo que la línea más importante no es tanto contarlos sino saber quiénes son yo por lo menos es por ahí por donde voy a situar mi trabajo en el futuro inmediato esto es lo mismo de antes para los inmigrantes porque lo que antes os he mostrado era para los españoles esto es más difícil de ver para los inmigrantes porque para poder seguirlos tiene que ser gente que se quede y los inmigrantes son muy móviles de hecho a los inmigrantes les pasa una cosa que mi amigo Luz Garrido lo llama que los inmigrantes no cumplen años ¿cómo se explica esa paradoja física? pues que es que la estructura por edad de los inmigrantes se queda en la misma posición porque van entrando por abajo y van saliendo por arriba entonces en promedio se va quedando la misma estructura por edades porque tú miras los españoles y cada año cumplen un año que es lo que debe pasar ¿no? pero los inmigrantes no se quedan como si siempre tuvieran los mismos años pero es porque se van unos conforme van acumulando años y van entrando otros que son más jóvenes entonces en promedio el cuadro parece aproximadamente el mismo para poder hacer el seguimiento de las cohortes de inmigrantes tienes que tener a gente a inmigrantes que tengan una cierta permanencia que son un grupo muy seleccionadito de los inmigrantes pues incluso para este grupo seleccionado que tienen una probabilidad más elevada de estar documentados de no ser irregulares que tienen una mayor probabilidad de estar de haber pasado por un proceso de asimilación económica positiva pues todos ellos como veis su tasa de empleo ha caído con la crisis prácticamente de la misma manera y de una forma muy intensa y rápida se parece de hecho mucho a la de los varones con estudios básicos la manera en que cae mostrando ese problema de estar mucho más en el margen que el resto de la población con tasas de rotación mucho más altas bueno ante todos estos problemas que como veis afectan a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes la Unión Europea ha estado promoviendo una política centrada en el grupo que tiene como mucho 24 años que es la llamada garantía juvenil la garantía juvenil sigue una serie de experiencias sobre todo en los países nórdicos de Europa que consiste en intentar combatir el desempleo juvenil garantizando una serie de cuestiones si esa persona no tiene empleo y no está en una plaza en el sistema educativo que consiste en o bien si en un plazo de cuatro meses no ha solucionado su situación de desempleo que tenga una plaza en el sistema educativo o bien se le proporcione una oportunidad de formación para completar su base educativa que participe en un programa de empleo o bien asistencia especial en el sentido de asesoría individual en la búsqueda de empleo ¿qué es lo que exige un programa entonces de este estilo? las dos primeras cuestiones requieren sobre todo una coordinación muy profunda de los distintos subsistemas del sistema educativo tanto del académico como del formativo y en sus distintas vertientes de la parte reglada lo que llamamos la FP y lo que son la otra parte que son los cursos de formación de manera que se pueda atender realmente a las necesidades de esos jóvenes que tienen este problema y también incorporan en las experiencias positivas que se han dado que siempre se ponen como ejemplo del norte de Europa incorporan los llamados sistemas de validación o de reconocimiento de cualificaciones en España por ejemplo cuando uno mira la distribución de cualificaciones uno ve una especie de bache en los niveles medios y uno mira Dinamarca y sin embargo en los niveles medios está mucha gente no toda la diferencia pero una parte de esa diferencia se explica porque en países como Dinamarca hay sistemas de reconocimiento de las cualificaciones que realmente se acumulan a lo largo de la vida es decir uno puede tener un papel que sirva para reconocer lo que de verdad sabes hacer y lo puedas llevar contigo es la portabilidad digamos de esa información que puede ser que se pierda si tú has tenido un aprendizaje informal en una empresa y te vas de la empresa la tercera cuestión requiere un papel central de los servicios públicos de empleo que en los países nórdicos de Europa está sobre todo organizada alrededor de los municipios tiene una estructura local muy asentada o sea que la forma en que participan en esos programas de empleo no es meramente porque me apunto pues entro ahí no es porque ha habido una especie de cribado y asignación desde los servicios públicos de empleo y cómo se hace ese cribado y esa asignación de los jóvenes a los programas mediante una orientación totalmente personalizada eso desde luego pues la orientación personalizada es de perogrullo pero requiere personal uno no puede asignar mil parados a un orientador no puede desde luego con las cifras de desempleo que incluido el desempleo juvenil que manejamos en nuestro país esto es muy difícil a no ser que tengamos muchos orientadores y además la manera en que desde el 2010 los programas de contratación de orientadores se han hecho pues no son muy tranquilizadoras porque en ocasiones los programas de contratación de orientadores se han hecho más bien como ellos mismos política de empleo se ha contratado a gente por ejemplo que había superado determinados ejercicios de las oposiciones a cuerpos medios o superiores de la administración bueno pues porque uno se presente a posiciones de gestión o de técnico eso no garantiza que uno vaya a ser un buen orientador un buen orientador tiene que estar formado para esa misión para esa función que tiene que cumplir tiene que ser una persona que también conozca la economía local las posibilidades de integración en la economía local solo así se pueden dar buenos consejos de orientación así que las experiencias nacionales positivas las buenas prácticas que conocemos Suecia Finlandia que son las que siempre se ponen encima de la mesa que también tienen sus lados oscuros no hay que mitificar nada pero desde luego se les reconoce que han tenido un buen funcionamiento que ahora es peor durante la crisis como es lógico porque hay menos oportunidades de empleo tienen detrás una serie de requisitos que no está claro que se cumplan en España toda la coordinación toda la flexibilidad que se requiere entre los distintos sistemas educativos y el papel de los servicios públicos de empleo no está nada claro que se dé en nuestro país uno lo puede vivir como la gran oportunidad para que eso se produzca y entonces sí ¿vale? pero obviamente hay que responder a ese desafío hay que poner toda la carne en el asador para que la puesta en marcha de un programa de garantía juvenil en España suponga realmente hacerlo de esta manera el rango de edad también plantea dudas porque como hemos visto en España los procesos de integración laboral se prolongan y se prolongan mucho más allá de los 24 años Finlandia de hecho tiene una parte de su programa que dura hasta los 30 que cubre a los que han terminado estudios universitarios largos ¿por qué? porque cuando uno termina los estudios universitarios de grado y posgrado es que se planta en 23 y pico 24 años y entonces claro el programa ya no le coge simplemente por una cuestión de edad de lo que han durado los estudios entonces para eso digamos que les pone ese otro plazo para llegar hasta los 30 el programa de Noruega también llega hasta los 29 entonces bueno a lo mejor es que el programa que es acorde a las directrices de la Unión Europea termina en 24 pero nosotros no podemos pensar que terminan los problemas o que los problemas dejan de tener la misma intensidad todo lo contrario hemos visto que hay generaciones que podríamos decir que lo están pasando muy mal y que están en el entorno de los 32-35 ahora mismo y que han sufrido un retroceso en su integración laboral ¿y hay presupuesto suficiente? pues la OIT en 2012 hizo estos cálculos basándose en el caso sueco y mostraba que para toda la Unión Europea bueno perdón no para los 17 de la Eurozona de aquel momento hacían falta 21.000 millones de euros las cantidades que estaba poniendo la Unión Europea encima de la mesa si no recuerdo mal eran 6.000 millones ¿no? más o menos por ahí para toda para la Eurozona 17 entonces bueno pues para España que estaban cifradas las necesidades en 7.000 millones según estos cálculos siguiendo lo que costó el programa sueco están lejos de los fondos que están disponibles además uno mira las cifras de recursos en lo que es el programa en la información que está en la web del ministerio y no es muy claro qué pertenece a un año qué es para nueve años qué es para cuatro hay que ir realmente a las memorias económicas detalladas para tener una idea en profundidad y cuando se explora eso en profundidad se ve que aunque es cierto que hay una aportación sustancial del Fondo Social Europeo una parte importante de los fondos que se están contabilizando responden a políticas para jóvenes que ya existían entonces si esas políticas para jóvenes que ya existían se les va a dar el aire de la garantía juvenil con esa flexibilidad esa coordinación etcétera pues muy bien pero si no es como contar algo que ya hacíamos como si fuera nuevo no siéndolo de todas formas la garantía juvenil está en sus inicios está el registro nada más puesto en marcha o sea que en sí no existe todavía como tal o sea que por ahora todas estas cosas todos estos desafíos están encima de la mesa y se pueden solucionar ahora se pueden solucionar cuando no se pueden solucionar dentro de cinco años cuando lleve cinco años funcionando pero ahora se pueden entender se puede ir hacia ellos y se puede intentar ponerles remedio o hacer cosas que sean realmente efectivas dentro de las limitaciones de recursos que tenemos en el momento actual bueno para terminar y para dejar cosas encima de la mesa yo creo que la cuestión de fondo absolutamente es romper el bloqueo de la entrada y eso digamos que no es una cuestión del programa de garantía juvenil ni de formar más a los jóvenes es una cuestión de que las empresas contraten si las empresas no contratan ya podemos tener cuatro carreras y tres másters si no contratan no hay posibilidades de empleo en ese sentido el empleo lo crean las empresas así que la fortaleza del tejido empresarial es fundamental la resistencia de ese tejido empresarial de las empresas ante los vaivenes del ciclo económico es algo realmente básico para mejorar las posibilidades de empleo las empresas nacen pequeñas porque tienen que nacer pequeñas no van a nacer con ocho mil trabajadores pero el problema en España es que nacen pequeñas y permanecen pequeñas toda su vida entonces cuando llega una crisis intensa las barre entonces podemos llamar a todos los contratos de esas pequeñas empresas contratos indefinidos contratos permanentes si la empresa se muere se muere el contrato entonces bueno si no hay un tejido empresarial que cree bastante empleo y esas empresas no son fuertes como para resistir los vaivenes del ciclo económico ya podemos inventarnos el mejor programa de garantía juvenil o de garantía de mayores o de garantía de maduritos mejor del mundo no nos hace falta que la economía las empresas creen realmente empleo y también nos hace falta que se termine la incertidumbre económica yo os invitaría que os pusierais en la piel de alguien que lleva una empresa que tiene que generar recursos suficientes a fin de mes para pagar todas las nóminas para pagar la luz la electricidad que utiliza para sus máquinas para pagar a los proveedores y que en una situación en la que tienes dificultad para tener nuevos clientes en que tus materias primas pues realmente son caras como la electricidad y dices voy a contratar a tres personas más a cuatro personas más la decisión es dura y es difícil ¿por qué? por la incertidumbre que aqueja la economía entonces mientras sigue existiendo la incertidumbre que caracteriza a la crisis actual es realmente difícil que las empresas se lancen a contratar y por tanto es difícil que se acabe el bloqueo de la entrada en el mercado de trabajo en cuanto a la garantía juvenil en mi opinión tiene un gran potencial pero requiere muchísima coordinación institucional y un problema tradicional de la administración pública española es poca coordinación entonces hay que para que la garantía juvenil funcione pues tiene que haber más coordinación insisto a lo mejor la garantía juvenil es la gran excusa que andábamos buscando para hacer mejor las cosas en este ámbito si nos lo tomamos así bien si no pues la garantía juvenil es difícil que tenga un gran impacto a mi juicio también el rango de edad es muy corto para España es un rango de edad más en el contexto de lo que puedan ser los países nórdicos ¿vale? de esas experiencias pero incluso en esas experiencias hay que recordar que hay matices y hay programas que buscan o para una parte o para todos como en Noruega una extensión hasta los 29 30 años ¿por qué? pues porque la gente va cumpliendo años y sus problemas no tienen por qué acabar cuando ha cumplido 25 ¿no? entonces tal vez la idea sea más o que los programas se sucedan a lo largo del tiempo o entender las cosas de una perspectiva más de ciclo vital y de atender todos los problemas porque creo que al final el desafío no es tanto ser más o menos joven sino parece que es mucho más impactante tener más o menos educación tener más o menos cualificación eso parece que crea muchísimas más diferencias no sólo cuando uno es joven sino a lo largo de toda la vida y por tanto es seguramente un problema más permanente que hay que tener en mente a la hora de diseñar las medidas no tanto restringirlas a la edad como tratar de focalizarlas en términos de la cualificación del nivel educativo que es lo que parece que realmente afecta a tener menos empleo a lo largo de todo el ciclo vital a lo largo de toda la experiencia de la vida y esto es todo muchas gracias bueno muchas gracias Miguel Ángel por la fotografía que nos has hecho de la situación española y ahora se abre un turno de preguntas sobre cuestiones que se os hayan planteado sobre el desempleo juvenil que se os hayan planteado gracias el punto en el que está ahora mismo la garantía juvenil es en el registro el registro consiste en que quien cumple con las características que es tener entre 16 y 24 no tiene empleo y no está en el sistema educativo en ninguna de sus facetas se inscribe el programa originalmente tal como está diseñado es para la cuestión de los famosos ninis por eso insiste tanto por eso hay un registro separado de lo que es el registro de las oficinas de empleo porque el programa insiste originalmente en que es para jóvenes que ni estudian ni trabajan ¿vale? los NET tal como los llaman en el fondo en el fondo social europeo entonces la cuestión es ¿a cuánta gente hay que llegar? hay una serie de cálculos de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en esos rangos de edad hay una metodología hay un sistema de medición de la OCDE otro muy parecido de la Unión Europea yo cuando intento medirlo con la EPA nunca me ha dado lo mismo pero bueno a lo mejor soy yo ¿vale? a mí me salen menos porque es que claro decir que si no se estudia no se trabaja no se está haciendo nada tampoco es correcto la EPA aunque tiene poca información te permite explorar distintas situaciones de inactividad y ves a gente por ejemplo que se está ocupando de su hogar entonces uno piensa bueno esta persona no está haciendo nada pues es que está haciendo algo tremendamente importante y por eso no se apunte ¿no? como digo la garantía está solo en la fase de que la gente se apunte ¿vale? ¿por qué es importante esta fase? porque determina la población diana de la medida la población objetivo ¿cómo se implementa a partir de ahí? es que yo creo que el ministerio no lo ha aclarado y sobre todo no ha aclarado qué medidas son nuevas y qué medidas son las antiguas que las metemos en el programa pero les vamos a dar el nuevo aire de la coordinación yo estuve hace 20 días en una conferencia en la que había gente de la administración y había también expertos de fuera de la administración y gente de la Comisión Europea a mí me dio un poco de incertidumbre a mí me transmitió mucha incertidumbre la serie de conferencias por lo mismo que tú dices no queda claro cómo se va a llevar adelante sí que me quedó claro que los responsables de la puesta en marcha son las comunidades autónomas aunque solo sea por la cuestión de que los servicios públicos de empleo son autonómicos eso es bueno en varios sentidos pero sobre todo en el de que la coordinación a lo mejor es más fácil lo que yo no sé si ese registro de la gente que se apunta va a estar plenamente coordinado con otros registros como el del SISPE el SISPE es la base de datos de los servicios públicos de empleo que es nacional y está realmente coordinada a nivel nacional si todo eso se hace así de coordinado puede ser que funcione bien pero desde luego hay muchísimas incertidumbres en este momento inicial mi interpretación particular es que se ha querido sumar muchas cosas para la garantía juvenil pero lo más importante de la garantía juvenil no es el conjunto de medidas sino cómo se sacan adelante y sobre todo la orientación personalizada en Finlandia ha habido por ejemplo dos aprobaciones extraordinarias de presupuestos para contratar orientadores laborales en cuanto iban llegando a ciertos números o sea iban muy vigilantes se hacían un seguimiento muy vigilante de cuántos jóvenes estaba atendiendo cada orientador y cuando va llegando al límite contratan a más gente para que pueda atenderlos bien a mí me parece que en España nos haría falta algo de eso pero lo veo complicado ¿Alguna cuestión más? ¿Ninguna? Bueno yo te voy a hacer una pregunta también Has hablado de salida de gente formada de España Eso es solo salida solo salida ¿Y hay cifras de entrada? No no porque cuando entras a tu propio país nadie te nadie te mide nada ¿no? ni nadie te pide ningún tipo de documentación entonces sabemos la gente que se va y en cuanto a lo que tú dices hay algunos especialistas que destacan que hay gente que se está volviendo después de pasar el año y entonces claro a lo mejor el fenómeno está sobredimensionado porque al fin y al cabo vemos los flujos y la gente piensa que son stocks la diferencia entre flujo y stock cuesta hacerse idea incluso para gente que se pasa estudiando estas cosas es muy complicado saber cuántos vienen bastante bastante complicado yo te lo digo porque se ve que el país al que más se iban era a Francia pero Francia ahora tampoco está tan bien entonces sería de esperar también que vengan franceses a España si ahora nosotros estamos un poquito mejor que los franceses yo creo que a España solo vienen los que tienen un puesto de trabajo en España desde Europa o sea es muy tradicional pero los migrantes desde Europa desde la Unión Europea quitando Rumanía Bulgaria o incluso Polonia que venían a España venían con su puesto de trabajo o sea un británico un francés un alemán que viene a España a trabajar viene con puesto de trabajo hecho ya y normalmente es como parte de una estrategia de la empresa gente que se mueve pues porque es una multinacional alemana por ejemplo en los alrededores de Madrid hay mucho flujo de ir y venir de las farmacéuticas sobre todo las empresas químicas mueven su gente entre Alemania y España de una manera muy frecuente pero es parte de la estrategia de la empresa ¿Alguna cuestión más? Bueno pues no, no, no gracias por el aplauso pero hay otra pregunta ¿Cuál es la formación de los formadores los orientadores personalizados es decir ¿qué tipo de profesionales no lo sabes pero para esa orientación personalizada ¿qué tipo de personal se requeriría? ¿se requeriría? ¿se requería de si puede haber profesionales en España? Hay muchos psicólogos psicólogos de la rama que igual que los que hacen la selección de personal ¿vale? pero en general lo que son es funcionarios con algunos con diferente bagaje educativo pero que luego reciben una formación específica para ello es gente que recibe mucha formación y desde luego es gente que conoce la economía local porque los servicios públicos de empleo en los países nórdicos tienen una raíz muy municipal muy local ¿no? tienen esa estructura desde hace tiempo y yo también querría resaltar que es que la garantía juvenil se aposenta en una serie de éxitos tanto de gestión del servicio público de empleo como de sistemas educativos de enseñanza para adultos es decir no nace en el aire viene después de experiencias positivas de cosas que habían funcionado y lo que se hace es extenderlas y darles otra estructura y otra otra amplitud elevarlas a nivel nacional y darles más dinero y organizarlo de otra manera ¿no? pero parte de toda una serie de cosas que ya estaban funcionando no se la inventaron en el aire diciendo un día vamos a montar una cosa que se llama garantía juvenil no, no tenía ya una historia detrás del funcionamiento de los servicios públicos de empleo y de los sistemas educativos más allá del académico y más allá del formal bueno última pregunta ha habido mucho seguimiento como eres de econometría imagino que me preguntas por evaluaciones de impacto de esas hay pocas porque hasta los suecos hace algunos años recogían pocos datos para ello pero a verlos los hay como es muy habitual en estudios en la evaluación de impacto de temas de formación el impacto no es tan grande parece que hay un efecto de coger a los que o sea como funciona la garantía juvenil hay un consejero que le está dando consejos a alguien y le dice lo más adecuado entonces en cierto sentido le coloca en los sitios donde piensa que tiene más posibilidades de éxito entonces claro eso para una evaluación de impacto muchas veces consiste en limpiar ese efecto lo que queda suele ser pequeño positivo pero pequeño pero yo me pregunto si eso está bien evaluado así porque creo que buena parte de la gracia del programa es que haya un orientador que sabe colocarte es decir que la propia selección es parte del éxito o el fracaso del programa bueno yo esto lo he discutido con algún colega que se conoce mucho lo de efecto del tratamiento y estima las funciones de verosimilitud como quien dice a mano y le gusta verlo toda la programación y lo que siempre me dicen entonces no el sesgo hay que corregirlo pero es que este sesgo este sesgo es la política entonces yo no estoy tan seguro a mí me gustaría ver por ahí a lo mejor tengo que hacerlo yo y mandarlo a que me lo evalúen y eso pero creo que es que aquí el sesgo o sea es decir el hecho de seleccionarlos a un programa o a otro es seguramente el éxito del programa o su fracaso bueno ya no hay más preguntas supongo bueno pues ya simplemente me queda clausurar las novenas jornadas y emplazaros para las décimas que tengáis en cuenta que esto se hace gracias a que vosotros participáis y que mientras seguáis participando lo seguiremos haciendo cuando dejéis de participar se acabarán hasta luego vamos a ver